Todo es Voz Populi, en Blue Radio. No podía ser otra canción para recibir a una gran invitada hoy, don Mauro. Sí, señor. Bonita, de Andrés Cabas, de un álbum que se llama Amores Difíciles, del 2008. Y estaba sonando la canción y ella ya estaba bailando ahí sentada, porque es muy bonita. Y nuestro hashtag del día es... Numeral un piropo. Numeral un piropo. A ver, Lulú, ¿qué dicen para en las redes sociales? Samuel Alejandro dice, un piropo. Tengo dos ositos, Tigo y Migo. Yo me quedo contigo para que tú te quedes conmigo. No, 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 ya que me lo quería bueno, de verdad. Luz Marina Dominguez, un piropo, te quiero más que a mi madre y siento que estoy pecando, pues ella me dio la vida y tú me la estás quitando. Ay, qué cosa tan carita. Es más bacano el mío, pero no se metan a Google, puedes inventar. Nuestra invitada del día se llama Virginia Silva. Virginia Silva es la mamá de una presentadora de televisión exitosa. Virginia, bienvenida. Qué heridísima. Hacérmete a este micrófono. Virginia Silva es la mamá de una presentadora de televisión, la presentadora de Yo Me Llamo. Virginia, bienvenida a Voz Populi. Gracias, gracias, feliz de estar acá. Qué bueno. Acércate. Virginia, ¿hace cuánto eres famosa? ¿Yo? Sí. ¿Desde que nació Jessica? Virginia, cuéntanos una cosa. ¿Cómo era Jessica Cediel de chiquita? Ay, no. Que no cuente. Muy bien. No, se portaba muy bien. Y desde pequeñita se demostró, se perfilaba de lo que es hoy en día. Dotes Histriónicas. Sí. ¿Le fue bien en el colegio a Jessica Cediel? Muy bien, muy bien. ¿Pero por qué te llamaban? Porque te citaban al colegio. ¿Y dónde estudió Jessica en qué colegio? En el Santa Mariana de Jesús. Santa Mariana de Jesús, me acuerdo del colegio. Y te citaban porque la niña es necia, se copia juiciosa. No, 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 no. Te citaban para felicitarme. ¿Sí? Sí. Le dio por ser reina de Bogotá, ¿no? ¿Te gustó esa decisión? Bastante, maravilloso. Fue culpa de ella, no mía. Yo fui la que más la apoyé. Niña, perdóneme, no hable que estoy hablando con una invitada. No, pero tú le dijiste a Jessica que se metiera ahí. Soy la voz de la conciencia. No, yo no. Ah, ok. Una, de una agencia la llamaron. Ah, ok. Ella decía que no, pero yo decía que sí. ¿Tú crees que le robaron el reinao? Que ella debía ser la reina. Yo sí creo. Yo sí creo. ¿Quién es la mejor presentadora de la televisión colombiana? Jessica Cedillo. ¿A ti te parece que ha tenido buenos prospectos de yerno o no? Silencio, silencio, silencio. Digamos, ¿hay alguno que te haya parecido bueno? Sí, claro. ¿Cuál, Pipe? Pipe Bueno. Virginia, ¿quisiste a Pipe Bueno? ¿Pensaste que era el papá de tus nietos? Jessica, ¿puedes irte? De pronto sí. Vamos a hacer con tu mamá. De pronto sí. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. ¿Lo llegaste a ver como el papá de tus nietos? ¿Por qué? Posiblemente. ¿Tú pensaste que se iban a casa? Hola. Es un poco difícil. Virginia, ¿hay alguno en esta mesa que te guste como yerno? Todos. Queremos felicitarte a ti por esa hija que tienes. Jessica Cedillo, es la hija de Virginia. Jessica, de lejos, es una de las grandes presentadoras y más queridas de la televisión. Y lo está haciendo como los dioses en Yo me llamo. Porque ni más ni menos. Como conductor y cómo la quiere la gente. Eso es muy importante, ¿cierto? Sí, yo le agradezco mucho al público por ese amor que tienen por ella. Virginia, te prometí que no ibas a hablar. Sí. Pero los periodistas son así. Me perdonan, pero estoy un poquito constipada. ¿Quieres cantar? No. Un aplauso para Virginia, la mamá de Jessica. Bueno, Alfredo, estamos en este momento en Facebook Live. Se pueden meter a la página de Blue Radio y ahí estamos. Y ahí pueden ver a la mamá de Jessica y a la hermosa Jessica. Jessica Cedillo, venga para acá. Virginia va para allá en nuestro auditorio. Si es un auditorio. Después del interrogatorio que hizo la mamá. Jessica, nuestra invitada del día. Jessica, sin palabras. El Festival Vallenato, hoy en Voz Populi para Jessica Cedillo. Este es el humor, humor para una dama excelente que ganó con su carisma el cariño de la gente. Eso. Y empezamos con el senador Uribe. Gracias. Bueno, ¿qué piensa de nuestra gran y hermosa invitada, señor? Señor, tiene tan bellas raíces que con Santos se compara, porque todos son felices diario viéndole la cara. Uy, presidente Santos. Hola, ¿cómo estás, mi querido Mauricio? Bueno, después del vainazo, por favor. ¿Nos contaba que tenía alguna relación con el apellido de Jessica? ¿En serio? ¿Cómo no? Explíquenos, por favor. Fóganle cuidado. Ya, el aplauso es tan duro, hombre. Los únicos que me aplauden. Los únicos tres. Su apellido se cruzó conmigo en algún matiz, porque a ti, Mocheco, yo, Juan Manuel, se di el país. No tiene nada que ver. Bueno, senador Roy, ¿cómo está? Ah, muchas gracias. Maestro de maestros. Maestro de maestros. Bueno, regálele una poesía a Jessica, por favor. Pero, por supuesto que sí, inmediatamente se la regalo. Es que veo a Jessica y me inspiro más todavía. Claro. Va. Tu carisma al presentar se hace viral como el Sika. Eres espectacular. Nadie como tú, Jessica. No. Bueno, tengo un experto en mujeres, don Faustino. Cristina Esprilla, bienvenido. Bueno, que la tengo tosiendo. ¡Ay! Ya. Usted que está experimentado ya y ha recorrido tanto, le ve buen futuro a Jessica, señor. La miramos, la queremos. Y por linda y por brillante, como yo, donde sabemos, tiene mucho por delante. A ver, Lucho, ¿qué hubo? Hola, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Qué niña tan hermosa. Sí, hermosísima, ¿verdad? Sí, muy linda. Oiga, me dijo que le quería pedir algo a Jessica, ¿no? Sí. Bien, pueda, señor. Sí, Jessica, le quiero pedir algo. A ver. A ver, a ver, la misma base. A semejante primor, ruego en mi copla sencilla, a ver si me da mi amor, el número de calzadillas. Miren este personaje, Natalia, buenas tardes. Hola, linda. Hola, linda. Oiga, usted que admira tanto a Jessica por presentadora, ¿qué le gustaría presentar en Caracol? Ay, a ver. A ver. Le presento día a día, buen magazine para ver, lo que no presentaría son las pruebas de saber. Bueno, otra mujer hermosa, bienvenida, Dania. Hola, papi, dejen el alboroto con la niña. Sí, déjelo, sélo. Bueno, a la más buena. Ay, no mentiras, está divina. Divina. Dania, en caso de una nueva temporada de Yo Me Llamo, ¿le gustaría reemplazar a Jessica? Ay, ¿yo? Sí. Bueno, pues, a ver. A ver. No lo haría por los reclamos de los escoltas de Obama, porque es que yo no me llamo, ellos son los que me llaman. Profe Peckerman, buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Bueno, si usted pudiera comparar a Jessica con los muchachos de la selección, ¿con quiénes los compararía? Si yo, a ver, con mucho ánimo y entusiasmo, me voy a cantar. Es amada como el nueve, que es Falcao García, y tras bambalinas mueve las nalgas como miñía. Yo la he visto, yo la he visto. A ver, Tarcicio. Ay, 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 no, no. Cuidado. Cuidado. No me desperté de este sueño, hermana. Cuidado. 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 Mucho respeto, señor, por favor. Cuidado. 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 Por su talento, su fama, y el carisma que la eleva, hoy por cantarle a esta dama, me vibran hasta las... Casi la locura, hermano. Cuidado. No te le digas. Es un groseno. Terebido. Terebido. Bueno. Vamos, Antomín. Por último, Jessica, usted que vive entre imitadores en Yo Me Llamo, ¿qué piensa de los imitadores de Voz Populi? Ay, Dios mío. Dice así. A ver, dice así. Son todos unos señores, como ustedes no hay iguales, porque como imitadores son los más originales. Son un hit. Gracias. Este es el humor, humor, para una dama excelente, que ganó con su carisma, el cariño de la gente. ¡Bravo! Ay, por favor, callen al de la guacharaca. Jessica, sí, te ya. Palomita para mí. En Blu Radio. Bueno, y continuamos en Blu Radio, transmitiendo en vivo desde Éxito Colina, en Bogotá, donde LG Electronics nos está presentando su nueva línea de televisores LG OLED TV 4K. Les cuento que acabo de hacer la experiencia OLED y comprobé la diferencia en los colores. Es algo realmente sorprendente. Sigo yo acá con Felipe, él es especialista de LG Electronics, y quien nos va a seguir contando un poco más acerca de estos televisores. Esta vez nos vamos a enfocar un poco más en el audio, ¿no, Felipe? Así es. Ahora les quiero contar un poco sobre el audio de este nuevo LG OLED TV 4K. El sistema de audio que trae integrado este televisor es Dolby Atmos. En los años pasados ya conocimos la tecnología Dolby, pero ahora ha evolucionado y se ha desarrollado para ofrecer lo último para el audio. Este televisor es la mezcla perfecta entre máxima calidad de imagen y audio, y por eso se considera uno de los mejores del mercado según los expertos. Y recuerden que acá encontrarán la experiencia OLED, donde podrán comprobar la imagen de esta pantalla y verán cómo los colores toman vida. Y si participan, podrán participar para ganar su propio LG OLED TV 4K. Y recuerden que por la compra de un OLED V7 o E7, van a recibir tres meses de Netflix Premium, que incluye cuatro pantallas y contenido en resolución 4K. Entonces los invitamos a que se acerquen aquí en Éxito Colina y puedan conocer los negros que le dan vida al color con LG OLED TV 4K. Bueno, pues ya saben, son excelentes televisores. Recuerden entonces, nos encontramos aquí en el Éxito Colina, esperando junto a LG Electronics para que ustedes se acerquen, conozcan la última tecnología en televisores y se los lleven a su casa. Vengan ya a esta tienda y conozcan el resto de productos de la categoría TV de LG Electronics, porque LG tiene innovación para una vida mejor. Y bueno, no se pueden perder la oportunidad de vivir la experiencia y participar por un televisor LG OLED TV 4K, que les estará entregando. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta 18 y medio, espectáculo del Cirque Farouche de Francia, fascinante fusión de acrobacia, música, cine y poesía. Del once al trece y del diecinueve al veintiuno de mayo de dos mil diecisiete. Compra ya tus boletas a través de primerasfila.com.co o taquillas del teatro. Temporada Francia al Mayor. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Bueno, y ya casi nos despedimos desde la tienda Éxito Colina en Bogotá, donde LG Electronics nos está presentando su nueva línea de televisores LG OLED TV 4K. Hemos pasado una tarde increíble conociendo estos nuevos televisores y comprobando que su imagen es algo inigualable. Entonces le voy a dar paso nuevamente a Felipe, porque él es finalmente el especialista de la marca y que nos va a dar un breve resumen de todo lo que hemos vivido hoy aquí en Éxito Colina. Bueno, antes que nada, nuevamente muchas gracias a Blue Radio y a Éxito Colina por invitarnos el día de hoy y dejar que les mostrara lo último en tecnología en televisores. Como les he venido diciendo, OLED es una tecnología creada por LG para dar lo último en tecnología y entregar experiencias únicas al usuario. Entonces los televisores LG OLED TV 4K se caracterizan por ser una nueva tecnología en la que se tiene una nueva pantalla. En ella podrán ver negros perfectos y por lo tanto colores perfectos, así como podrán disfrutar de un contraste infinito. Su diseño súper delgado lucirá perfecto en cualquier sala o habitación de su casa, no ocupa casi espacio y resaltará inmediatamente. Así que recuerden que acá encontrarán la experiencia OLED donde podrán comprobar la imagen de esta pantalla y verán cómo los colores toman vida. Y si participan podrán ganar su propio LG OLED TV 4K. Y recordar, bueno, una vez más que por la compra de un OLED B7 o E7 van a recibir tres meses de Netflix Premium que incluye cuatro pantallas y contenido en resolución 4K. Entonces los invitamos a que se acerquen hoy aquí en Éxito Colina y conozcan los negros que le dan vida al color con LG OLED TV 4K. Y muchas gracias por habernos invitados a todos ustedes. Bueno, pues ustedes ya solo nos encontramos aquí en Éxito Colina. Estaremos hasta las 6 de la tarde. Entonces los espero aquí para que vivan ustedes la experiencia, para que conozcan la última tecnología en televisores que LG les tiene a ustedes y que se pueden llevar a su casa. Places de guitarra para el abuelo. Otra gran idea para invertir lo que ahorras al cambiar tu batería en Renault Servicios. Hoy desde 309.900 pesos IVA incluido. Renault Servicios. Mejores servicios para una vida mejor. Conoce todos los precios en Renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones. La TAM Airlines Colombia. La aerolínea más puntual en 2016. Son las... En Yo Me Llamo, Voz Populi y Blu Radio son las 5 y 40 de la tarde. ¡Bravo! Estudios indican que los días ahora son más cortos, incluidos los de tus vacaciones. Aprovecha cada segundo de las tuyas porque se pasan volando. Que tus vacaciones no esperen. Viaja con la TAM Airlines Colombia. La aerolínea más puntual en 2016 con 96.2% de cumplimiento. Juntos más lejos. Promedio simple acumulado año 2016. Fuente informes de calidad al servicio enero a diciembre del Aerocivil. Más información en www.laptown.com. En Colombia está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001. Para vender más, para crecer más, para tener más clientes, debes contar tu historia. Places de guitarra para el abuelo. Otra gran idea para invertir lo que ahorras al cambiar tu batería en Renault Servicios. Estás escuchando Voz Populi. Creo que al fin encontré la razón para vivir. La paz para mí algo mal. Ahora sí tengo el valor para enfrentarme al amor sin temor que haga daño. Porque es tan triste el creer cuando todo tú lo das, pero no es correspondido. Esta canción se llama Me Enamoré. ¿Es de Pipe? Bueno. ¿Te la hizo a ti? No sé si me la hizo a mí, pero sí me la dedicó. De hecho, fue nuestra canción insignia de todas las canciones de él. E hicimos el video. ¿El video? Ajá. A esta hora están pegados muchísimos oyentes. ¿Por dónde, mi Lulú? Más de 1.500 personas por Facebook. Por Facebook. Saludos a todos. ¿De dónde están? Mira, tenemos gente desde Moscú, Washington, Madrid, Melbourne, Australia, Cincelejo, Paipa, Calia, Casillas, Chia, Villavicencio, desde Barranquilla, Gabriel Pico, Carlos Castelo, Alfonso Ávila, Alexander Sánchez. Gracias, Lulú, gracias. Pero no digan mentira, no tienen que poner que están en Australia. A esta hora están durmiendo en Australia. No, señor. Hay un octámbulo por allá. Jessica, te están viendo en todas partes del mundo. Saludos, Úrsar. Señores, orden, muchachos, tranquilos. Un saludo para el mundo. Yo sí quiero decir algo. Saludo a toda la gente en las redes sociales porque hoy en día uno tiene esa inmediatez, esa interactividad con todos los seguidores que uno, pues de hecho, gracias a Dios, crece pasito a pasito por ellos porque lo apoyan en las buenas, lo apoyan en las malas y siempre están ahí con uno, entonces para mí son mi familia sedialista. Y gracias, y los que no, pues bienvenidos también. Bueno, esta canción te la hizo, vamos a suponer, el señor Pipe Bueno. ¿Con él duraste cuánto? Con Pipe duramos cinco años. ¿Qué queda? ¿Solo el trabajo de hoy en día? Queda una relación muy bonita. Somos amigos. Es un amor transformado. Nunca nos separamos. ¿Cómo es un amor transformado? No sé cómo. Pues que ya no es un amor de pareja. ¿Y amigos? Ya es un amor más de familia. Transformado. Ah, pero entonces lo que sale en el programa es que él va después tras los marinos. Ah, no, hay tiradera, hay tiradera. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, pues que se tiran otra familia. ¿Tiene una hora familiar? Ay, pues. ¿Cómo tiradera? Yo no dije nada. ¿Cómo así? Están la mente. Como los reguetoneros que tienen la tiradera. ¿Verdad? Un minuto, Jessica. Bueno, comentario va, comentario viene. Se echan florecitas. ¿Se puede ser amigo del ex? ¿O del ex? Claro que se puede. Obvio. ¿Hasta que le presentes el nuevo novio? No, para nada. No, para nada se puede, o sea, hay que, hay que pasar la página. ¿Él tiene novia? Hola, Jorge. Yo no puedo contestar. ¿Se conocen? Yo no puedo contestar. ¿Se caen bien? No sé. ¿Tú tienes novio? No, estoy soltera con un champiñón. ¿Y entonces las versiones del novio? A mí me empatan con todos, no me pueden ver con nadie porque ya es mi novio, o sea, tengo que enterarme yo por los medios para saber quién está conmigo. A mí que me encanta el champiñón y huevo. No, hombre. Jessica. A mí también, una seta bien grandota. ¿Eres feliz en Yo Me Llamo? En el Caracol. Estoy demasiado feliz, yo lo he dicho reiteradamente, tenía muchos nervios de volver a Colombia después de dos años y medio de ausencia, es que estaba totalmente perdida. Y llegar a una casa tan linda como Caracol, que es hermosa, me siento muy bien, me siento en familia, que para mí lo más importante, el trato humano, el trato profesional es cien por ciento, cien sobre cien. ¿Qué debe hacer un hombre para enamorarla a Jessica? ¿Cuál contesto primero? Entonces, me siento muy feliz y estoy contenta de que a la gente le guste, yo me llamo y sobre todo, pues que le den la bienvenida, abran las puertas de la casa al producto. ¿Qué tiene que hacer un hombre para conquistarme? Mira, nada, tiene que ser una persona sencilla, una persona aterrizada, una persona que sepa qué es lo que quiere y para dónde va. No, de aquí ninguno. Hay gente que pone estereotipos, te lo juro. No, es que deberías estar conmigo. Es el festival, es muy bueno, es muy largo, con como tres noches. No, no, es estereotipo, es estereotipo. ¿Cómo así? Estereotipo, es otra cosa. Pero Jessica, tiene que... Pero tiene que ser una persona que me robe el corazón, ¿por qué? Porque es que la mayoría de los hombres siempre ven lo que está a simple vista, el físico, y tú tienes que trascender el corazón porque esto es lo que vale y esto es lo que vale, ¿me entiendes? Pero el físico también es importante. Claro, es importante, pero no lo es todo y es pasajero. Nocho, un feo puede tener posibilidades contigo. Para mí no es feo, bonito, una persona que se robe mi corazón y mi alma, ya tiene mis ojos así. ¿Cómo te roban el corazón? Así, así, ya lo dije, que sea honesto. No tiene que tener la vida. No, ya me jodí. No, hombre, usted no es honesto. Yo no busco un multimillonario, tampoco busco uno que sea un vago y no trabaje, una persona como uno que se la aguerree, que salga adelante. Pues es que no ha llegado, no sé en dónde está, pues es que dónde lo saco. A ver, Lulú, ¿qué vas a preguntar? Pues no, que iba a decir yo que Georgie, por ejemplo, va por buen camino, tienen cosas afines porque Jessica Liana se dio el Silva Cardoso Ramírez, es hincha del... ¡Santa Fe! Algo malo tenía que tener ella. Vieron santas ojos, hinchas del Santa Fecito lindo. Nos robaron un penalti ayer. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde con el señor. Dos mil quinientas personas conectadas en Facebook Live. Eso debe ser la tiradera. ¿Qué dice ella? Digo, entre uno de ellas. Al día lo puertoliqueño. Ah, ok. Al obólico. Salúdalo, salúdalo, usted también. Pero están en cada cámara. ¿A cuál de todas? 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 Saluda al teléfono de... Al teléfono de Briseño. Hola, hola. Exactamente. Pero que pregunten, que manden... Esa es la mía, es la mía. ¿Sabes quién es? ¿Te van a preguntar en este momento? ¿Quién es? Cinco cuarenta y siete. Los personajes de Dos Populimón. Pero hagan fila, hagan fila. A ver, por favor, bienvenidos a esta... Rueda de prensa, por favor. La señora que está levantando allá la mano. Señora, señora. Doña Aurora, que se está levantando la mano. Gracias. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Gracias por asistir. A ver, primera pregunta. La señora que estaba hablando con Virginia. Ah, bueno. Pregunta Aurora Banera de Baricenene. Señorita Jessica, una pregunta que me surge todos los días cuando veo yo me llamo. Si de los tres jurados el más niño es Pipe, porque Amparo es la que hace las pataletas. Oiga. Señora, por favor. ¿Qué pregunta qué? No tengo ni idea. Paso. El siguiente, el señor sí. Sí, pregunta Uribe. Univisión. Bueno, pregunte, señor. Hijita, me enteré de que hace poco estuviste unos meses en los Estados Unidos. ¿Estabas buscando oportunidades? ¿O a qué fiscal le estabas huyendo? No, no es como usted, señor. No, no es del grupo. Cuidado. Fui contratada por la cadena Univisión y estuve dos años y medio trabajando felizmente y gratamente para la cadena número uno de la televisión hispana en Estados Unidos. Así que muy contenta. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Señor, presidente, ¿cómo está? Hola. ¿Me va a preguntar entonces? Pregunta a los actos de National Geographic. No. Jessica, con el problema que tuviste hace tiempo con aquel cirujano, ¿a ti te sale a decir que todo fue a tus espaldas? Literalmente sí. Me engañaron, yo qué culpa. Pero bien, ¿no? Pero bien, eso quedó todo bien y arreglado. Pues sigue ahí en proceso y yo sigo en manos de Dios porque yo lo que espero es un milagro. Jorge, no se refería al proceso. No, sí, sí, sí. Ah, sí. Ahí contesté las dos. Exactamente. De hecho, pero para la curiosidad también, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien. Obviamente hay secuelas, pero yo estoy en manos de Dios porque Dios es el único que hace posible lo imposible. Entonces, pegada en la mano de él siempre. Bueno, hablando de cirugías. Ay, ¿cómo es? Por favor. Al pregunte, señorita. Ay, hola, linda. Hola. Oye, Nati, ¿por qué me tienes bloqueada de Instagram? Es que... ¿De verdad la tienes bloqueada? Por mi Dios. ¿Qué pasó? Yo no sé, una vez estaba brujeando y salía una foto de Natalia como en TV Novelas, algo así. Y me metí a ver la cuenta de Natalia cuando le salía a uno que lo bloquean que todavía no hay publicaciones en letrerito. Y yo, ¿what? Nati, desbloqueame. La verdad, linda, fue porque yo vi que tú usabas otro bronceador. Ah, bueno. Me mataste. Amén. Pregunte, Nati. Pregunta, Nati, París de Animal Planet. No, Javi. A ver, Jessica, yo creo que a la hora de ser como periodista hay que enfocarse muy bien y ser muy original, ¿cierto? Por eso te voy a hacer la pregunta más original de todas. ¿Piensas volver con Pipe? No. Y te desbloqueo si me conté. Pues mira, uno nunca puede decir nunca, pero en este momento de la vida no, porque cada quien está por rumbos diferentes. Con proyectos diferentes, pero sí hay mucho amor y mucho respeto en el amor transformado que les conté. No sabemos qué es un amor transformado, pero mil gracias, de verdad. Pero, ¿cómo así? Ustedes con sus ex... Un momento, ustedes con sus ex... No, no se hablan nunca. Eso es a la guerra, pues. Murió. ¿En serio? ¿Qué falta de sí mismo? No, no, no. Amor transformado. ¿Podría yo hacerle una pregunta, aunque no estoy en la ronda? A ver, pero... Es que tengo una información que me llegó. ¿Qué tan cierto es que te dieron por detrás? ¿Cómo? No, que ya dije feo, ¿verdad? Me dieron por detrás de una tractomula. Ah, dieron que sí. Hace como un mes me chocó una tractomula. ¿Puedo decirte qué compañía? Dilo, pero... De una... De la competencia. De una demanda o algo, pues tú... Pero ya... Ah, no, pero es verdad, de postobón. Sí. ¿Y ya arreglar? Pues ahí estamos en proceso, pero sí, el señor no nos vio. Íbamos por la autopista norte, saliendo con toda la familia. Oiga, pero bien de malas, ¿no? Llegó y le cayeron todos. Y el señor nos cogió por detrás, por el lado izquierdo. Así, pa, 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 el bumper, la puerta. Te cogió por detrás, la izquierda. Y el mal refresco. No, gracias a Dios, fueron latas. Jessica. Pero qué susto. Y estoy sin carro, estoy a pie. Bueno, entonces, el que quiera ser novia de Jessica tiene que tener carro, que está sin carro. Le dieron por detrás. A lo menos que llegue en Uber, pero... Señoras y señores, Jessica es periodista, es de La Sabana, es linda, buena hija, buena mamá, tiene buena mamá. Oye, yo hago una pregunta, ¿por qué a mí no me creen que soy periodista? La gente cuando, te lo juro, me atacan. ¿Eres periodista? ¿Quieres trabajar en Vos Popul? Ya, a mí. Listo. Estoy dentro. No, te lo juro, yo soy egresada de la Universidad de La Sabana, pero hay muchas... Y además, lo ha hecho muy bien, como periodista, como presentadora, desde muy buenos días. O sea, ¿creen que tengo la cabeza para peinarme el pelo o qué? Porque te venía el programa de entretenimiento. No, porque tomaste como periodista ese camino del entretenimiento, pero también... Es que existe el entretenimiento light, I'm sorry. Así como hay investigativo y todo este tema de guerra, también está el otro. Jessica María Cedilla es de Los Ángeles, es periodista, es linda, es presentadora, tiene buena mamá, ha actuado en varias... ¿Te puedo hablar de mis películas? Sí. Ah, bueno, la cara. Después de todas, para uno que fue la primera, me invitaron a hacer participación en Condorito. Ahí estoy. Bueno, ya hice el doblaje de Yajita, exactamente, y lo lanzamos ahora en octubre de este año. Porque la pregunta no creo jamás. Para que estén pendientes de este estreno, una producción apoyada por 20th Century Fox para Latinoamérica. Y es México, Chile, Estados Unidos y Colombia. Me exijo una explicación. Yo voy a hacer a Don Huevo. Para... No, mira, y de Perú también, estuve hace un mes haciendo... ¿De Colombia? ¿Eso lo estabas tú? Sí, yo soy el elenco colombiano en Condorito y también soy el elenco colombiano en una comedia macabra que es cine peruano. Dijo, yo me llamo Yajita. Ahora en cine, entonces, Jessica es periodista, presentadora, actriz, ahora está en cine, pero lo que no ha sido es actriz de radionovela. En segundos, Jessica Cediel, actúa en radionovela. Aquí hemos podido. Creo que alguien encontré la razón para vivir, la paz para mí. En Blu Radio. Para vender más, para crecer más, para tener más clientes, debes contar tu historia. Ven a Expo Negocios y aprende con los más grandes expertos en narrativa empresarial, cómo construir y contar la historia de tu marca. 11 de mayo, Valle del Pacífico, Centro de Eventos. Invita a Cámara de Comercio de Cali. Más información en ccc.org.co. Cuando inicié mi negocio, todos pensaban que iba a tener una sola sede. Hoy tenemos más de 10 oficinas. Tu negocio no tiene límites para crecer. Por eso necesita planes ilimitados de Claro. Con los planes móviles sin límite para tu negocio, habla, chatea y recibe correos sin parar. Además, si compras tu paquete doble o triple con internet desde 10 megas, empiezas a pagar en julio. Llama ya. Bogotá, 748-8888. Nacional, 018-180-456. Condiciones y restricciones en claro.com.co. ¿Negocios? ¿Notas algo diferente? Estuve todo el día en el gimnasio. ¿Ah? No. Un día no es suficiente para un mejor cuerpo, pero sí para recibir un año o 10.000 kilómetros de garantía gratis. Llevando tu Renault al mantenimiento de 20.000 o 30.000 kilómetros. Solicita la garantía Renault Plan 365 a tu asesor. Aplica en condiciones y restricciones. Renault Servicios. Mejores servicios para una vida mejor. Blue Radio. Hola, les quiero recordar a todos nuestros oyentes de Blue Radio que nos encontramos transmitiendo en vivo desde la tienda Éxito Colina, donde LG Electronics nos está presentando su nueva línea de televisores OLED TV 4K. Esta es una tecnología nueva y completamente innovadora en el mundo. Pero yo le voy a dar paso nuevamente a Felipe, él es el especialista de producto de LG Electronics y obviamente tiene mucha más idea de esto que yo. Y nos va a contar más sobre estos televisores, le vamos a hacer un pequeño resumen a la gente antes de despedir esta transmisión, Felipe. Bueno, claro que sí, queremos recordar sobre la última tecnología de LG Electronics, el LG OLED TV 4K. Bueno, y como ya lo dijeron, estos son televisores que cuentan con una tecnología creada por LG Electronics para dar a sus consumidores una imagen en donde los colores se ven como son en realidad. Esto se logra porque los pixeles funcionan independientemente, así solo se prenden cuando es necesario para dar una imagen increíble. Realmente es una imagen increíble. Bueno, Felipe, recordémosle a la gente porque yo sé que hay sorpresas para todos aquellos oyentes que se acerquen hoy al Éxito Colina. Claro que sí, recuerden que para el día de hoy tenemos algo muy especial para todos ustedes. Las personas que se acerquen aquí en Éxito Colina podrán participar en nuestro centro de experiencia con LG OLED, donde podrán conocer estos nuevos televisores, comprobar sus características únicas y además podrán ganarse uno de estos espectaculares televisores OLED TV 4K. Y además hay más, ¿no? Por la compra de un OLED V7 o E7, ustedes podrán recibir tres meses de Netflix Premium, que incluye cuatro pantallas y contenido en resolución 4K. Así que la invitación es a que se acerquen y conozcan los negros que le dan vida al color con LG OLED TV 4K. Son excelentes televisores, realmente yo ya lo he comprobado, ya he vivido la experiencia. Entonces acá los espero, acérquense ya al Éxito Colina antes de que terminemos y finalicemos esta transmisión. Vengan ya a esta tienda y conozcan el resto de los productos que del portafolio de LG Electronics. Servigas Plus es el especialista en quien confiar Para los gasodomésticos e instalaciones internas de tu hogar Servigas Plus, seguridad y continuidad Con Servigas Plus siempre tendrás calidad Un hogar con gas debe tener Servigas Servigas Plus es un servicio de carácter preventivo y correctivo Dirigido a los hogares que tienen gas Llama ya al 307-8141, opción 1 Y adquiere servicio de asistencia especializada por solo 8,680 pesos mensuales Tarifa vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 Mayor información www.gasnaturalfenosa.com.co Es la Servigas, Servigas Plus Bueno y continuamos aquí en Blue Radio Transmitiendo en vivo desde Éxito Colina en Bogotá Aquí LG nos está presentando su nueva línea de televisores LG OLED TV 4K Bueno Felipe, contémosle un poquito más a la gente sobre estos espectaculares televisores Bueno, como ya les conté OLED es una tecnología creada por LG Electronics Con la que tendrán una imagen única Y si se acercan hoy aquí en Éxito Colina Ya mismo lo podrán comprobar con nuestra experiencia OLED Además podrán participar para ganar uno de estos espectaculares televisores Completamente nuevo Además pues de las increíbles características de funcionalidad Estos televisores cuentan con un diseño súper elegante, súper delgado Y pues no van a ocupar gran espacio en su sala o habitación Y va a combinar perfecto en su hogar Bueno, Felipe, hablemos un poquito más a la gente de esta experiencia Hagámosle como un gráfico mental a la gente de lo que va a venir acá a vivir al Éxito Colina Bueno, aquí en Éxito Colina los estamos esperando en nuestro centro de experiencia de LG Donde van a encontrar un camión adaptado pues para que ustedes tengan una experiencia en realidad virtual Ustedes van a hacer un dibujo en realidad virtual Luego para participar lo van a publicar en Facebook con el hashtag Momentos LG OLED Siguiendo obviamente unos pasos para esta publicación Y quedarán automáticamente inscritos para poder participar por uno de estos espectaculares televisores Que nos trae LG OLED TV 4K con negros que le dan vida al color Bueno, pues ya escucharon Además de esto, por la compra de un OLED V7 o E7 Ustedes podrán recibir tres meses de Netflix Premium Que incluye cuatro pantallas y contenido en resolución 4K Entonces, pues la invitación es a que se acerquen a esta tienda Y conozcan los negros que le dan vida al color con LG OLED TV 4 Bueno, pero mañana, el domingo vamos a estar acompañándolos nuevamente, ¿no? Claro que sí Pero también queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora Mañana vamos a estar en Éxito Américas Entonces allá los esperamos para que nos acompañen, participen También van a poder llevar premios con LG Y el domingo vamos a estar en Éxito Country Así que ya saben, los esperamos Entonces ya saben, ya escucharon Muchísimas gracias por habernos acompañado Continúen ustedes con Blu Radio Estás escuchando Blu Radio Con el Banco Popular Siempre se puede Somos Grupo Aval Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan Dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen En el Banco Popular les decimos ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo Es hora de comenzar a hacer realidad Eso que tienen en mente Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Jorge Alfredo Vargas Es Voz Populi Producción es Voz Populi Presenta su radionovela Abrázame muy fuerte ¡Uy! No tan fuerte Hoy con Santiago Rodríguez como Ángel Gabriel Diana Galindo como María Diana, la linda Galindo como María Guadalupe Y la actuación estelar de Jesiquita Cediel como Fátima En los defectos especiales No está la señora granciera, no ¡Sachín! ¿Qué es eso? Era el mediodía en la ciudad de Climax de Oquepenco En el estado de Tlaxno, Locohuaca El ambiente de almuerzo se sentía en la calle Siga, siga, disfrute los buenos limos, los deliciosos Las espectaculares rabadillas Y las más grandes pechugas ¿De algo? En la misma calle invitaban a ingresar a un bar de chicas Siga, 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 venga Y disfruta los deliciosos mundos Las espectaculares rabadillas Y las más grandes pechugas Una gallina se paseaba por la calle Una gallina se paseaba por la calle Una gallina se paseaba por la calle Un pato, un pato transitaba por el andén Esa es una rana Y una tortuga trazaba y trataba de cruzar la calle Mientras tanto, en una exclusiva boutique de la ciudad Pues, señorita, señorita, muy buenos días Ah, no, pues nada Ya empezamos mal A mí lo que me gusta ahora es día a día ¿Usted atiende aquí? No, pues no Yo soy un maniquí que habla Claro, yo soy la que atiende ¿Qué necesitan? Pues básicamente necesitamos algo que haga ver bien hermosa mi Lupita Entonces ya sé qué es lo que necesitan ¿Qué? Un milagro No, no, en serio, señorita Es que tenemos una fiesta y queremos estar bien presentados Pues si quieres, llamen a Ernesto Calzadilla Ay, ¿él es asesor de imagen? Pues no, pero los presenta bien Entonces, señorita, ya que habló de Calzadilla Varios me han dicho que me parezco a Ernesto No, mijito ¿Usted es bien? Charro, usted no se parece ni sin que Ernesto Usted en vez de Ernesto está en restos Bueno, ya, ya, señorita, no, respetito Asesórenos, porfa, que esta fiesta para nosotros es muy, muy importante Pues a mí su fiesta no me importa ni Jota ¿No le importa ni Jota? Ni Jota, ni Laura Ya les dije que lo que me gusta es día a día Perdón, ¿cómo se llaman ustedes? Mi novio se llama Guadalupe y yo me llamo Uy, yo me llamo, me encanta ese programa Sobre todo la presentadora Ay, se ve que es tan inteligente Tan versátil Tan hermosa Tan talentosa Claro que por más que hable bien de ella Me va a pasar como cuando salgo sin tacones Me voy a quedar corta Ay ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Gloria Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era feina Ya, señorita, por favor Mejor díganos si nos puede ayudar con Lupita para que se vea bien en la fiesta Ella no tiene buenos pechos, pero lo que tiene es cola ¿Es cola? Pues es lo máximo Yo también lo adoro, es re chido No, no, me refiero a su cola ¿Mi cola? Déjela quieta ya, bastantes problemas he tenido ¡Qué sangrona! A ver, cálmese, cálmese, señorita Iba a decir yo que aparte de un vestido Necesito una cadena ¿Cuál me recomienda? Pues a mí me gusta Televisa Pero definitivamente me quedo con Caracol No, 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 no entendí Se refiere a esa una joya, de verdad Necesitamos que le ayude a verse bien Ay, mire, Guadalupe A ver Si usted lo que quiere es verse bien en una fiesta Solo tiene que dejar algo en la casa Ay, pues, ¿qué? Ángel Gabriel ¡Ja, ja, ja! Pues, pues, mire, mire, mire Ya me la hizo llorar Y es que ahora llora por cualquier cosita ¿Perdón? Ella se llama María Guadalupe o Amparo ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, si te calmas Te compro el vestido que quieras Bueno, ya me pasó Bueno, se me salen ya del almacén ¿Por qué? Pues porque estoy cansada Que a toda hora me pregunten por ese apellido ¡Afuera, afuera! No, pero momento, momento ¿Será que Fátima no los asesora? ¿Será que María Guadalupe y Ángel Gabriel Buscarán otra boutique? ¿Será que dos y dos son cuatro O cuatro y dos son seis Y seis y dos son ocho Y ocho, dieciséis ¿Será que vuelven a promocionar el restaurante O la casa de chicas? ¡Claro, claro! Siga, sí, dale Tengo la pechuguita ¡No se pierda el próximo capítulo De nuestra radionovela Abrázame muy fuerte ¡Uy! No tan fuerte Hoy con la talentosísima y queridísima Jessica Cediel Presentadora de Yo me llamo Vuelve pronto Muy pronto Muchas gracias No me quiero oír Pero el deber me llama Tomamos foto y nos vamos a ir A tarde, seis minutos Vienen las noticias Y el domingo a las diez de la noche En Caracol Televisión Voz Populi Hacer feliz a mamá es más fácil con Movistar Regálale un iPhone 7 en un plan postpago con minutos ilimitados Con más gigas y apps ilimitadas ¿Qué esperas? Cámbiate ya a Movistar Elige desenredarte Elige todo Movistar Aplican condiciones y restricciones Más información en www.movistar.co ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, ¿tú qué cámara trajiste? ¿Yo? Mi nuevo iPhone 7 ¿Trajiste tu celular? ¿Un curso de fotografía? Celular no Mi iPhone 7 de Movistar Con cámara de 12 megapíxeles Ideal para tomar fotos como un profesional Con un plan postpago con minutos ilimitados Con más gigas y apps ilimitadas Fácil, ¿no? Desenredate con Movistar Desenredate con Movistar Y lleva un iPhone 7 Desde 66,665 pesos al mes En planes ilimitados ¿Qué esperas? Cámbiate ya a Movistar Elige desenredarte Elige todo Movistar Blu Radio informa 6 de la tarde, 9 minutos Elías Jawa, el presidente de la Comisión Constituyente en Venezuela Aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro Solo usa agua y jabón para combatir las protestas Increíble 36 muertos Y solo usan agua y jabón Santiago Martínez en Caracas Así es, buenas tardes Ha dicho Elías Jawa Que el gobierno ha dado suficientes muestras De querer dialogar con la oposición Y con las personas que vienen desde hace 5 semanas Manifestando contra el gobierno de Nicolás Maduro Además insistió que el uso de la fuerza Y lo que es la contención de estas manifestaciones Ha sido de forma legal y proporcional Si nosotros fuésemos una dirigencia irresponsable Lanzáramos a nuestro pueblo contra O usáramos un uso desproporcionado De la Fuerza Armada Nacional Contra estos manifestantes violentos y armados Nosotros estamos enfrentando una insurgencia armada Con agua y con bombas lacrimonias Elías Jawa insistió que hay manifestantes armados Que ya han causado la muerte de 5 efectivos policiales Militares y de la Guardia Nacional En las protestas opositoras Desde Caracas, Santiago Martínez, Blu Radio Santiago, gracias 6 de la tarde, 10 minutos En Noticias de Colombia Hay varias informaciones judiciales importantes A esta hora Jaime Tello Rendón Ex miembro de la Junta Directiva del Club Independiente Santa Fe se declaró culpable De los delitos de concierto Para derinquir Contrabando, enriquecimiento ilícito Y lavado de activos Esto luego de haber sido señalado Por las autoridades Como uno de los promotores De una gran...